de las redes sociales y hoy nos encontramos con el presidente del patronato de la feria de león david noboa en donde nos va a platicar un poquito acerca de todos los eventos que tenemos aquí en la feria de león y sobre todo del festival muy buen día bienvenido y pues gracias por estar con nosotros en esta entrevista muchas gracias a ustedes amigos muchas gracias saludos ahí a toda la audiencia de maxwell que importancia tiene este festival hoy en día para la ciudad de john david yo creo que este festival representa un parteaguas en lo que es el recinto ferial y sobre todo el distrito realmente en época de verano la ciudad no tenía grandes eventos como tal y por eso también la decisión de hacer este festival el año pasado se hizo la feria de verano por cuestiones de pandemia no se pudo realizar el patronato anterior tomó la buena decisión de realizar una feria en verano lo estamos llamando un festival porque realmente es un festival ahí contenido digamos diferente de lo que de lo que se ha tenido y bueno cosas típicas estamos enfocando este festival a que sea un tema social donde las familias pueden tener un espacio para venir con vivir comer disfrutar de buena música etcétera y un punto importante el acceso que es este sin costo así es la gente necesita espacios para poder entretenerse de manera sana y donde hay espacios familiares y esa es la función principal del patronato mencionarles que el 60 por ciento del contenido del festival es totalmente gratuito no se va a cobrar un solo peso a la entrada va a haber música va a haber un sin fin buena comida eventos eventos va a haber un área por ejemplo de juegos inflables que es totalmente sin costo también toda la zona de velaria va a estar llena de juegos inflables y de contenido infantil que va a ser totalmente gratuito va a haber música talento local pues ahí está la invitación en verdad hay que disfrutar y aprovechar estos eventos que tenemos aquí en la ciudad de león nos sentimos muy contentos creemos que todo va a salir bien y que la gente lo va a disfrutar hay muchos puntos a favor no tienen costo hay cosas muy atractivas van a comer ricos se van a divertir los niños se van a distraer ahorita en vacaciones y bueno hay que hay que aprovechar lo que nos están ustedes ofreciendo el esfuerzo que están realizando para que este festival pues cada año se vuelva más interesante más atractivo y sea todo un éxito las fechas las fechas van a ser del 29 de julio al 14 de agosto son 17 días entonces aquí los esperamos perfecto pues muchas gracias david gracias por por explicarnos a grandes rasgos de lo que se trata este festival y deseo lo mejor mucho éxito enhorabuena y pues ahí está la invitación abierta para todas y todos que vengan a este gran recinto totalmente gratuito en estas fechas para que disfruten este verano en familia y pues comen rico vean temas de arte de cultura eventos de todo tipo pues aquí lo tenemos en la ciudad de león muchas gracias y pues nos vemos en la próxima